bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el último vídeo de warship de esta temporada terrestre que fue horrible ya desde el comienzo inicio de temporada ya sabíamos que iba a ser bastante duro complicado sin tener tropas buenas con mucha defensa con mucho daño de estructuras con rayos láser al final de temporada ya se veía que iba a ser terrible al final que se iba a sufrir y bueno la verdad que fue una temporada horrible para mí y nada la verdad que se extraña bastante los extraño bastante los helicópteros en esta temporada pero por suerte ya en la temporada 25 regresan los helicópteros así que bueno vamos a tener una temporada decente la próxima semana ok así que bueno lo máximo que puede llegar en esta temporada fue llegar al rango 24 que es lo máximo 25 ni siquiera puede llegar y al legendario ni soñando lo único que llegaron a legendario fueron los que la hicieron bien en esta temporada para poder llegar a para poder llegar a liga legendaria teníamos que habernos maxiado en cuatro motores y en cuatro motores haber subido a diamante rápido y empezar a juntar cofre 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 mucho cofre en diamante para poder llegar rapiditos aquí a siete salas a siete salas rápido con los dos rayos láser y ponerse este diseño pero rápido lo que llegaron rápido a ponerse este diseño son los que llegaron a legendario sin problemas y llegaron rápido nosotros que llegamos súper tarde ya había muchos jugadores con radio láser y se complicó para todos y al final estamos todos en la misma en la misma situación todos clavados en este en siete salas ok aquí en argentina tampoco nadie o sea muchos jugadores quedaron ahí en el rango 21 de diamante nadie se atrevió a subir mucho más la que fue una temporada horrible ok así que en la parte del comentario quiero que me cuenten ustedes que les pareció esta temporada sí y me cuentan eso ok vamos a hacer último ataque iba a ser un directo quería hacer un directo como para cerrar la temporada pero la verdad que no no me gustó para nada y no 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 me dan ganas de hacer un directo porque no terrible ok horrible la temporada lo que sí voy a compartir es el último ataque ahora como para cerrar de definitivamente ya esta temporada y bueno mañana lunes ya lo bueno es que mañana lunes por lo menos recibo la recompensa que nos van a regalar unos cuantos polos poderosos y para las cuentas pequeñas que llegaron a la liga de oro y que llegaron a diamante viene genial ok por ahí hace rato me estaba comentando el amigo josé luís que pudo llegar a diamante con seis alas así que bueno si todavía por ahí están jugando quieren jugar con seis alas todavía se puede llegar a diamante ok que si josé luís lo consiguió el día de hoy ustedes también pueden ahí lo hizo con un diseño compacto por ahí me estaba comentando así que bien ahí josé luís y para todos los que llegaron a diamante es genial y no sigan jugando porque la verdad que la van a pasar bastante bastante mal así que nada yo juego esta partidita y ya la dejo aquí no voy a jugar más tampoco a ver bueno tenemos rival con los dos rayos láser terrible si súper complicado así que está esta no sé hacerla con rastreadores en rastreadores y el bullying y yo creo que sí que la voy a hacer con rastreadores y el bullying vamos a meter aquí bullet provocación como les había dicho también había chance de que los rastreadores y publicidad una buena y la verdad que si fueron una buena jugada pero qué pasó ya todos los jugadores ahora se avivaron escondieron los colmos bajo lo que es este el escudo prácticamente anulando esta jugada de rastreadores ahora difícil sacar esta jugada decente no sale bastante bastante complicado así que bueno vamos a compartir igual un poquito a ver cuántos motores me puedo hacer amigos en este ataque vamos ahí soltando matones y bullet importante ir a limpiar un poco las minas del fondo el rival de amigos ya se ha rechado terrible lo que es esta temporada amigos súper difícil barrer un diseño completo y horrible para sufrir temporada fue para sufrir llega los combos hoy no es eso que fue mal arroba no es eso que fue malísimo bueno haciendo un motor más listo esto ya está en la bolsa el rival solamente hizo dos motores y ya perdió yo por lo menos le rompí cuatro motores así que listo amigos ya está asegurada la batalla por lo menos eso vamos a ver repetición amigo del rival que el rival sí que la pasó bastante mal no sé qué ataque hizo el rival pero vamos a verlo no me da que también metió boli de rastreadores y también hizo la misma jugada pero no sé qué pasó con este rival yo también amigos tengan en cuenta eso yo también puse el mismo diseño tengo los dos como bajo el escudo precisamente para arruinar lo que es el ataque rastreadores no pero este es el jugador no sé qué pasó que lo hizo mal muy mal yo a mí me salió no me salió bien pero por lo menos dice cuatro motores este jugador no sé qué pasó que hizo tampoco los shock no los tiró nada bien hizo dos motores y listo los rastreadores se le murieron súper rápido puli también y bueno ya está dos motores y el rival la pasó mucho peor que yo bueno como les decía hay algunos jugadores por ejemplo en esta temporada por ejemplo ayer que estaba jugando hoy no hoy no fue nada ayer que estaba jugando este ayer fue por la noche después del directo junto que y había chinos que te barrian la base con cabán y viejos pero no sé cómo hacen los chinos para bajar la base porque cuando yo intentaba bajar la base con viejos y y public no acaba la base me partían los viejos a mitad de camino los rayos las se me fundían no llegaba sin energía porque ya me quita algunos lc y los chinos te barren la base pero es como si tuvieran los chinos 200 de energía en la cañonera que les alcanza para shockear un montón de veces para poder barrer bases completas es otro nivel no sé los chinos como jugarán la verdad no sé qué tienen en la cabeza pero te rompen la base por más que tenga dos rayos láser ahí viendo pado bien potenciados son terribles los chinos para warship o para jugar con viejos a mí igual tampoco el ataque con cabán y viejo a mí no se me da bien porque no es una tropa no es una combinación que me gusta en warship casi nunca juego con viejos siempre me voy por los helicópteros entonces como que no puedo acabar diseños con viejos no me salen los ataques no me salen bien y bueno por eso es que en esta temporada el que podía acabar diseños con viejos era el que llegaba legendario sin problemas porque yo no podía acabar diseños con viejos era un asco los láser me jodían muchísimo bueno vamos hacer un ataque más aquí bueno aquí voy a quitar un conmocionador último ataque amigo de rastreador en esta temporada rastreador bullet me quito el conmocionador último ataque suelto primero que nada mato para que se vayan quitando las minas que el bullying no que están pegado después suelto ahora si el bullying veo que hay una turbidora bajo el láser espero que no sea tanto problema después bueno ya suelto todos los rastreadores venga la a la sala del fondo soca el conmocionador a ver un motor más si ahí está un motor más amigos me dice cuatro motores otra vez igual que el ataque anterior y hasta ahí llego que hasta ahí llego porque bueno el gancho te rompe las pelotas toda la defensa compacta es muy muy poderoso los diseños ya vamos a ver cómo lo da el rival y el rival está miren esto es tanques y viejos otro jugador como los chinos están jugando ahora tanques y viejos pero miren un un disparo de rayo láser que pase hasta atrás y el viejo que está detrás del tanque muere miren eso quedan dos tanquecito el bull y se está salvando porque el rayo láser justo no es ahora sí los viejos que estaban ahí es el rayo láser sí que le pegó a los viejos creo que les vuelve a pegar y casi se está salvando muchísimo esos viejos porque el rayo el disparo tras la base está pasando por el costado mucha suerte bueno también no es chino ojo que yo les digo los chinos este no es chino este mardo no es un war chino entonces no le salen bien los ataques ni a palo no ya no me gana ni a palo me gustaría que justo aparezca un chino ahora para que vean cómo se barren la base entera los chinos son unos cracks bueno una más un ataque más porque me gustaría que ahora aparezca un chino un chino de verdad y que el chino se parte a la base entera para que para que veamos algo bueno no es por lo menos un ataque bueno en este vídeo últimas defensas me alcanza y que es agua cañón boom a ver pero tengo metas y cañón un boom y si pongo un mundo de carajo lo pongo bueno pongo el boom a esta de una ya fue última defensa pongo el boom y lo dejo aquí ahí lo dejo bueno vamos entonces vamos a ver amigos rezamos fuerte ojalá que aparezca un chino y con este ataque ya cierro la temporada ok bueno quiero saludar también rápido porque había unos comentarios ahí el que me estaba diciendo saludame saludame me olvide ahora hubiera sido saludando voy a tratar de salvar rapidito a toda la gente ahí que este comentó el último vídeo que voy a arrancar por los comentarios más recientes y arrancó obviamente por los primeros no no por los will no por los últimos sino por los primeros que comentaron ahí está bueno otra base a ver otra base último ataque hagamos este ataque y saludo a todos ok y saludo a todos los que comentó en el último vídeo bien conmocionador tiene uno en la entrada y otro al fondo el que me va a joder va a ser el que está adelante porque el que está al fondo hasta que publicidad está ahí y yo lo voy shockeando y no me hago drama no me hago drama acá hay una aturdidora bien otra esta no sé si va a romper las pelotas o puede ser que si lo voy a quitar igual me quito esta me quito esto acá atrás del cañón hay otra atrae el lc hay otra ojo cuidado que hay otra atrae el boom y una más sí y acá atrás nada 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 bien entonces primero que nada quitar el conmocionador no me hago lío por el tema del tiempo porque el ataque de rastreadores se acaba rápido así que si corre el tiempo no me interesa igual yo sé que no la voy a acabar voy a hacer solamente cuatro o cinco motores como mucho ya si la acabo sería si acabe acabe varios diseños con rastreadores y puede acabarlos pero este está complicadito no sé si lo voy a poder acabar así que por lo menos cuatro motores mínimo cuatro motores puedo hacer bueno estamos el conmo listo y aquí boludo amigos tenía que quitar el de adelante no el de atrás que boludo ya está no importa hay que quitarlo igual que boludo me distraje un momento y cagué el ataque era sacarme adelante no gastar energía con el de atrás también bueno ya está me quité los dos ya fue espero que me alcance ahora amigos la energía porque ahora los yo que tengo que tirar son bastantes bien suelto matones primero bully bueno lo mató en adelante como siempre para que se quiten la mina del camino ya suelto todos los rastreadores venga adelante vamos con el bully ya yo caí a lo que es este metras llamas otra vez activo la provocación de hoy hay un rastreador se quedaron pegaditos con la mina shocks último motor amigos se lleva el retirado amigos rival retirado dios qué pasa aquí qué pasa con estos jugadores loco están todos me están tocando manquitos ahora pero ningún chino vamos a ver si es chino no era chino creo que no era chino no porque no un motor y su un motor y y se retiró vamos allí mejor bueno no no es chino obviamente pero vamos a ver qué pasó vamos a ver qué pasó bueno mientras vamos a tener el ataque al rival comienzo con los saludos rápidos que hay saludos para natan saludo para keyner ff por ahí se saludan en tu próximo vídeo saludos que hay en salud para el leones marqués segundo alfredo saludos a mí alfredo y amigos chau viejos melóneros y gracias saludos para leonardo por ahí se alfredo que nivel los tanques se vuelven fuertes yo los tengo a level 11 y tanque nivel 15 ya son bastante bastante buenos ahora sí ya lo tenemos al 12 y al 13 se nota que ya son fuertes pero al 15 ya te puedes hacer toda la fase el doctor terror sin problema cuando los tengas a level 15 va a saber que toda la fase del doctor terror te la pasa sin problema por más que venga complicada te la vas a pasar sin problemas saludo para paola games mario estorga flores que más está por ahí charlie ramírez el federal un saludo gigante que está y humberto flores un saludo gigante el ñoqui de júnior ángel pinedo un saludo gigante por ahí dice chicos vayan mejorando los almacenes ya se viene el crap y deja muchos recursos buen vídeo saludos para ángel pinedo y si la verdad que tiene mucha razón vayan preparando lo que es este los almacenes y ya saben que siempre para el crap se necesita mucho espacio dentro de el almacén saludo para max fernando fernando cuadros por ahí se alfredo te dije que hace un tiempo íbamos a llegar a los 20k y no me creías ahora estás en lo alto muchas felicidades y vamos por más saludos gracias fernando saludo para andrés felipe por ese alfredo saludo de colombia el buen combo legras es buen combo el de granaderos con antorcheros bullies a level 2 que como me recomiendas para cuartel 19 cuál es la diferencia entre cangrejo y tortuga y que la tortuga siempre como que viene un poquito más complicado pero en esta mega tortuga viene el bonus para antorcheros así que yo creo que no va a ser complicado va a ser fácil va a ser va a ser vamos a llegar a fases muy altas con este tortugas con esta tortuga así que no hay mucha diferencia no hay nada casi nada de diferencia ok así que por eso ni se preocupen lo que sí lo único que cambiaba era que viene con más dificultad pero esta no creo esta yo creo que va a venir bastante sencillo la tortuga y que vamos a llegar lejos por lo menos lo que yo pienso ya veremos cuando cuando venga no saludo para cristian alfredo buenas tardes quisiera que des unos tips sobre tribus ya que ayer desbloqueé dos y quiero ver cuál aumento te lo agradecería saludos para cristian jesús si mañana puedo sacar ese vídeo sin problemas y los vídeos que les debo a la gente que eran de a la gente le debo los vídeos de del tema de la base y varios vídeos que me han pedido por ahí ok así que no sé no hay problema lo voy a sacar ese vídeo saludo para el isa el boom por ahí se puede envidió alfredo bastante la prodotropa y esperemos que regresen el futuro sí ojalá que regresen pronto lo viejo tira sandía por ahí se alfredo para la amiga tortuga antorcheros level 1 sirven sí claro que sí para las primeras 20 fases o por lo menos para primeras 15 fases sirven los antorcheros level 1 perfectamente ya para más adelante el matosuca con capitana hija va a ser la mejor opción bueno amigos ahora sí último ataque con éste ya me despido si último último ataque salió un diseño diferente y lo voy a intentar igual hacer con bullet y rastreadores y ya con éste ya cerramos cuánto voy grabando 18 minutos a último ataque a ver mina mina shocks y dónde más hay otra mina shocks a ver vamos a tantear bien no solamente hay una aparece y este cañón no solamente hay una entre la metro y aquí arriba bueno hay una escondida aquí en la sala y nada más así que bueno voy a intentar hacer esta esta base con boli de rastreadores y a ver qué tal sale primero que nada me voy quitando primero que nada me quito el conmo este conmo que yo sé que va a romper las pelotas lo quito y a ver aquí creo que no puedo hacer 1 2 3 4 motores cinco motores puedo hacer aquí si el ataque me sale me sale bien yo creo que puede ser varios varios motores bueno arranco soltando matones bullet ya tiro bengala al fondo yo cae el dinamitero no yo cae el otro conmocionador yo cae el llama metra que hay por ahí y si amigos me hice 5 motores y por poco más y me bajo 6 motores por poco amigos por poco y me hago 6 motores bueno ya está último ataque esta temporada horrible vamos a ver con un chino, un chino, un chino 24 amigos, este puede ser que tumbe la base entera a ver a ver este chino va bastante bien el ataque bastante bien el ataque del chino como está barriendo toda la base si se quita ese láser, ya me tumbó la base sin problemas la va a acabar la base el chino este la va a acabar, la va a acabar creo que la acaba se quitó el colmo encima se va quitando ahora el dinamitero se lo va a quitar de uno al dinamitero se va quitando los motores si amigos, sin problema el chino resucita el chino más tropas y con esas tropas me termina de tumbar la base como les digo amigos, los chinos son los únicos los únicos que tienen tanta suerte tienen tanto culo que tumban la base con los últimos viejos, pero lo bueno es que los chinos si logran tumbar la base como que atacan mucho mejor con los viejos los chinos porque cuando es temporada de helicópteros bueno humillamos tranquilamente a los chinos haciendo tiempo bastante bueno con helicópteros ahora con los viejos si que los chinos la dominan bastante bien ok es como jugar con Matosuka digamos, los chinos se les da bastante bien ese combo combos terrestres bueno con la última energía que les queda tira un shock y ahí se quita el termo y bengala bengala bueno, tira unos bichos mocaón no hacía falta esos bichos era bengala directa pero bueno el chin igual ya la acabó así que no se se lió y acaba la base bien así que bueno amigos este fue el último ataque de la temporada la verdad que una temporada horrible y bueno por suerte ya se acabó en la parte de los comentarios me dejan que le pareció esta temporada ok así que nada esperemos que la siguiente sea mucho más agradable mañana entonces bueno el día martes no se olviden directo compartiendo la operación duplicidad ok así que nada no se pierdan el día martes directo este bastante bastante copado así que nada un saludo un abrazo y nos vemos mañana en el próximo video